Hola que tal amigos espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? espero les guste y se queden hasta el final recuerden que la información mostrada en todos y cada uno de los vídeos es mera especulación y sólo son cálculos propios de acuerdo a mi criterio con el único fin de pasar un momento de entretenimiento con lo anterior no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie Hola que tal amigos sean bienvenidos nuevamente a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? en esta ocasión como vieron en el título del vídeo vamos a analizar cuánto puede estar generando este interesante canal pero antes les quiero hacer una cordial invitación a que se suscriban a mi canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro canal o bien de cualquier otro youtuber que deseen conocer ¿Cuánto puede estar generando? y con gusto lo vamos a analizar antes de iniciar el análisis les quiero informar ¿Cuánto me está generando? solamente este vídeo que al día de hoy tiene 176 mil visualizaciones me ha generado 1176 dólares con un CPM superior a los 8 dólares esto se los comparto mis queridos amigos porque hay muchas personas que dicen que los cálculos que yo les muestro en todos mis vídeos están fuera de la realidad que difícilmente en México el CPM puede ser superior a 1 o 2 dólares y con esto les estoy comprobando que a pesar de que yo me encuentro en México el CPM es superior a los 8 dólares y por si fuera poco en mi canal secundario el catador de experiencias con casi un millón de visualizaciones me ha generado más de 9 mil 800 dólares este canal tiene un CPM superior a los 13 dólares es decir en este canal youtube me está pagando 13.87 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas dicho lo anterior vamos a iniciar con el análisis recuerden mis queridos amigos que para poder conocer cuánto puede estar generando cada canal es muy importante hacer un análisis del mismo es decir conocer qué tan activo se encuentra cuánto tiempo tiene subiendo vídeos y finalmente conocer cuáles son sus vídeos más populares aquí como pueden ver México, Corea al día tiene 201 mil suscriptores los quiero invitar si no conocen este interesante canal que vayan, que vean su contenido y si así lo desean que se suscriban aquí como pueden ver yo ya estoy suscrito a este canal vamos a ver qué tan activo se encuentra vamos a conocer cuáles son sus 5 vídeos más recientes el más reciente lo subieron apenas el día de ayer y ya tiene más de 27 mil visualizaciones el segundo con más de 51 mil el tercero con más de 40 mil el cuarto con más de 45 mil y su quinto vídeo más reciente con más de 71 mil visualizaciones todos estos vídeos lo subieron en menos de un mes vamos a conocer cuáles son sus primeros vídeos y cuánto tiempo tiene que comenzaron a subir contenido y bueno su primer vídeo lo subieron hace 3 años y ya tiene más de 207 mil visualizaciones el segundo con más de 142 mil el tercero con más de 194 mil el cuarto con más de 92 mil y su quinto vídeo con más de 96 mil visualizaciones todos estos vídeos lo subieron hace 3 años lo cual quiere decir que tienen esta misma cantidad de tiempo subiendo contenido a este canal vamos a conocer cuáles son sus vídeos más populares su vídeo más popular se llama mi esposa coreana con 1.1 millón de visualizaciones y un año que lo subieron el segundo más popular con más de 821 mil el tercero con más de 579 mil el cuarto con más de 578 mil y su quinto vídeo más popular con más de 468 mil visualizaciones aquí como pueden ver mis queridos amigos es un canal que ha venido de menos a más y al día de hoy es un canal bastante estable vamos a ver qué información nos tiene el portal de social play con relación al canal de manera general por ejemplo nos dice que al día de hoy tienen 152 vídeos en total 201 mil suscriptores más de 22 millones de visualizaciones en total el canal se creó en México es de tipo gente y se creó el 3 de abril del 2019 se encuentran en el ranking 1119 en México y aquí en este gráfico podemos apreciar cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores ha tenido altas y bajas sin embargo podemos apreciar que en los últimos 30 días se han suscrito a este canal mil personas y de este lado podemos apreciar cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones también han tenido altas y bajas por ejemplo en los últimos 30 días han disminuido en un 14.9% con respecto al mes anterior sin embargo en este mismo periodo superan las 329 mil visualizaciones vamos a proceder a hacer el cálculo para ello vamos a tomar como dato base el número total de visualizaciones que han tenido en los últimos 30 días recordando que es así como YouTube nos paga es decir con base en el número de visualizaciones monetizadas mensuales este dato lo vamos a dividir entre mil recordando que es así como YouTube nos paga el CPM es decir por cada mil visualizaciones monetizadas y nos da un total de 329 ahora este dato lo vamos a dividir entre dos tomando en consideración que del total de visualizaciones mensuales que solamente se estén monetizando la mitad de ellas y nos da un total de 164 ahora este dato lo vamos a multiplicar por el CPM y bueno les recuerdo mis queridos amigos que el CPM va a depender mucho en donde se haya creado el canal pero sobre todo en donde estén viendo los videos el tipo de contenido y qué tan atractivo puede ser el canal para los anunciantes teniendo en consideración los puntos anteriores y tomando en consideración también la información que les mostré al inicio del video donde les compartí que a pesar de que yo me encuentro en México el CPM de mi canal es superior a los 8 dólares mientras que en mi canal secundario es superior a los 13 sin embargo en esta ocasión solamente lo vamos a multiplicar por 4 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas y nos da un total de 659 dólares lo que según mis cálculos podría estar generando este canal al día de hoy por tener más de 329 mil visualizaciones en los últimos 30 días aquí como pueden ver el resultado del cálculo se encuentra dentro de estos dos valores aquí nos dice el mismo portal de Social Blade que lo mínimo que puede generar al día de hoy al mes serían 82 dólares como mínimo y como máximo podría generar hasta 1300 dólares mensuales y aquí como pueden ver el resultado del cálculo se encuentra dentro de estos dos valores lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden que yo me encuentro en México y es por ello que lo vamos a convertir a pesos y nos da un total de 13 mil 334 pesos mexicanos lo que según mis cálculos podría estar generando este canal al día de hoy al mes aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación espero que les haya gustado el análisis que me hayan entendido el por qué tal vez este canal pueda estar generando esta cantidad al mes ya sea bien en dólares o bien en pesos mexicanos aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación si les gustó el vídeo no se les olvide darle like no se les olvide suscribirse a mi canal cuánto gana mi youtuber favorito y bueno también una cordial invitación para que vayan a conocer este interesante canal que vean su contenido y si así lo desean que se suscriban muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo